¡Muy buenas a todos y chicas! Soy Nanas y estamos en un nuevo título para el canal, como estáis viendo, Bayonetta 3. Hace ya un tiempo, unos meses, traje al canal Bayonetta 1 y ahora ha salido hace unos días Bayonetta 3. Y por supuesto lo quiero traer al canal para que disfrutemos todos juntos y para ver la mejora gráfica que tiene el Bayonetta 3. Y bueno, como estáis viendo ya el dragón este se ve increíble, que este es uno de los monstruos que invoca Bayonetta con su pelo. Wow, su pelo, traje, como queréis llamarlo, en Bayonetta 1. Y bueno chicos, vamos allá. Ya he puesto todo lo del idioma y todo. Bueno, está subtitulado español y con las voces japonesas. Vamos a pasarlo bien con esta bruja, su humor. Ya sabéis que Bayonetta tiene un humor ahí muy divertido y muy diferente a todos los juegos. Y a mí siempre me ha gustado mucho. Así que bueno, chicos, vamos allá. Brillo a poco así. Bueno chicos, let's go. Cargando, 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 cargando. Oh! ¿Cómo? En universos de luz, tinieblas y caos, cuyas innumerables capas se entrelajan. Pero… ¿Está hablando del multiversus que estamos en Spider-Man o qué? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡El mando tuvo un ave de grado! ¡Hostia! Pues, empieza bien el juego, ¿eh? Ya estoy peleando… ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Lanzado de la libertad! ¿Qué te han hecho, por Dios? ¡No, chicos! Se rompió la libertad. ¡Joder! Madre mía, ya empezamos. Ya le están pegando una palija. Porque… ¡Vaya! ¡Mírala! Está igualita, ¿eh? ¡Uy! ¡Sevicharraco! ¿Esto qué es? ¿Un demonio? ¡Joder! ¡Mira! 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 ¡Mira a qué saldrá conocido este! ¡Ah! Increíble todo. ¿Y esta cosa qué es? ¿Un demonio? ¿Un ángel? ¿Qué es esto? ¡Mola! ¡Ultia! ¡Esto sí que tiene pinta de ángel! ¡Anda que la musiquita! ¡Madre mía! ¡Qué guapo el dragón, ¿eh? ¡Toma! ¡Lucho, me he metido! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Toma! le faltan las alas al brahón este no se que es es una cosa muy rara esto no se si verá bien este monstruo con lo pixelado que esta ostia que guapo es como Dr.French estamos en el mundo espejo en la dimensión espejo que guapo es igualito al multiverso que guapo a ver tu que queres a mi toma ole la pose no el dragón ala ay Dios santo a ver uy vale a ver toma ala no a ver a ver la bandera oh la bandera uy hijo tu madre no tu madre ay el tiempo de bruja ay esquiva no puedo esquivar es que va a no hostia vaya paliza me esta pegando toma ay no se acabo no a ver esta hablando no me estoy enterando de nada lo siento mucho chicos esto que es que chulo no fascines uy salta ole toma me la he comido todo bueno que se come fuego y todo toma leche toma toma cola que guapo el dragón toma fuego vamos ay hay que más poca más que más que guapo increíble el mejor de todos uy ya estoy lo que es raro porque el dragón estaba invocado y bayoneta se podía mover siempre que lo invocaba no se podía mover no algo así ay ay ostia le he se movido perdón 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 pero este que es un de uy un demone un ángel oh vale toma tipo de bruja no le doy nada toma le doy con el tacón oh hola pandera increíble toma leche ostia me ha dado me ha dado me ha dado uy yo me voy de aquí toma me voy uy una mujer en el negro no me he esquivado creo lo dicho chicos este monstruo al ser como partículas se verá fatal las partículas en vídeo o en directo así que mil disculpas o la joya ostia ostia no fastidies tanto rollo para buscar la joya en el primer juego y ya no me la van a romper no fastidies ostia espérate que me derrota bayoneta aguanta no va a muerto ah que puedo hablar toma ostia bayoneta no la joya si ponen si ponen esa música tan triste se va a romper la joya uy uy está medio muerta no puedo disparar puedo esquivar no no puedo disparar pero las mariposas sí que salen eso sí ven aquí toma toma leche no no bayoneta uy pues me voy adiós uy toma que no me voy toma que me engañe uy me voy adiós ahora sí se está limpiando ¿será asqueroso? toma ya no te limpies toma es que no puedo disparar pobrecita toma leche ay no 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 también y se ríe y se ríe en mi cara tú uh uh cuidado cuidado dios no 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 me ha devuelto la bala con un poco más ay no es fácil esto no te mueras no las pistolitas ay no se está rompiendo ella también si se rompe la joya se rompe ella no fastidies ¿y está quién es? hola soldado ¿pero esto que es el calón duty o qué? qué le pasa en el ojo qué asco ¿y eso? un partido ultra calado un cubito que minecraft ahora también oh es un collar muy bonito la verdad último portal entre mundos ay 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 no te mueras no la joya lo mueres ay 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 vale es mi amiga qué es eso bueno son mis amigos supongo mis compañeros ay sí sí tenia pinta oh me conozca oh es mi hija mi vale sí es su hija mi amiga oh cuánto misterio no vale vete ahora mismo le está dando su poder o algo a lo mejor sí que es mi hija oh no fastidies ha muerto uy la madre que lo trajo tú no a ver si Bayonetta no le ha hecho nada dudo mucho que tú lo hagas algo hostia otra bueno este es Luca el reportero que guapa la catara que tiene esa boquita si mira hay otro soldado ahí ahora ya la roto arriba este bicharraco es una bestia eh parda dios quién será hostia espérate otra que muere no es la katana hostia se ve fatal el bicharraco este oh que guapo es una katana de fuego hostia y otro misil pero esto que metro y esto que de donde ha salido el misil que guapo las ramajas oh nos vamos a otro mundo bueno a otro universo ah chicos esto es doctor stranger es el multiverso de la locura que guapo a ver chicos es que que bayoneta ha muerto se la ha roto pero viaja tú también hombre bayoneta ha muerto ay dios santo chicos vale supongo que ahora nos explicará cómo hemos llegado hasta ahí guay qué haremos ahora que no está bayoneta ay dios santo chicos que la han matado bueno a ver qué pasa prólogo encuentro caótico pues chicos se acabó el juego bayoneta ha muerto guapa toma foto eh jugar jugar le quiero un dardo o sea el mapa este es muy feo ¿no? el mapa era mucho mejor el del primer juego que era más interactivo ahí con el muñequito de bayoneta y todo este es un poco soso vale a ver donna off oh oh estamos de nueva york qué bonito new york manhattan qué bonito ah jefflío también oh mira seca ahí está ah es la presentación de las marcas bueno de las empresas del juego qué guapo eh nintendo ahí está oh qué chulo esto qué guapa esta presentación eh cómo se le ocurra ahí está esta marca nunca me acuerdo cómo se llama esta empresa nunca me acuerdo oh team little angel ahí está muy bonito la verdad creo que son los juegos que más se ocurran las presentaciones de las marcas o esa es bayoneta o es viola no no las no 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 Me llamo mucho a la tele, ¿eh? Mírala, comprando el palo. Como una chica normal. ¿Pu-tu-tu-tu? ¿No? Ah, ¿se voló a un partido? ¿De fútbol o de béisbol? Creo que es béisbol. El pan tiene una pinta increíble, ¿eh? ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, la andrada! ¡A la porra! ¡Ay, el pan, por Dios! ¡Vaya neta! ¡Vale, eh! ¡Ay! ¡Oh, qué suerte! Tiene la pelota del partido. Eso vale mucho, ¿eh? Confirmado, un partido de béisbol. Me marcha. ¡Oh, y el caramelo que me falte, eh! Ah, está buscando algo. Maldito coche. ¡Que lo devuelva, por Dios! ¡Toma! ¡Que lo compró ayer! O sea, mira, con los golpes ha reglatado, ¿eh? Lo compró ayer y... Y ya le está dando problemas. Vaya, es con el coche, tú. Yo lo devuelvo. Pero moradita, chula. Pero este que pinta, ¿qué hay? Dios, ando todo con los pingüinitos. Pero este no era el demonio del bar. Ah, ya está. Solo sale para decir eso. Increíble, el tío. Con los pingüinitos, qué monos. ¡Uy! ¡Qué chulo el lobo, eh! ¿Qué tiene ahí, en el hombro? ¡Oh! ¿Se van de crucero? No, 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 no. Invitada misteriosa. ¡Ah, me encanta! Está loquísima. La caña, ¿no? Se está comunicando con otras bayonetas, esto es increíble Yo siento que ese rom que se moría también Chicos, este es el multiverso de las bayonetas Vale, vale Me voy de crucero a las adiós Ah, un mes Joder, el barco es enorme Qué guapo Oh, que hay una boda Oh, no fastidies que se va a casar, va a ser increíble Que se casará y la le hará parda en la boda Porque unas coletas parecen muy inocentes ¿Qué le pasa? Ah, se está buscando a alguien ¿Qué le pasa? Uy, uy, que la ha robado, será Toma, ve si lo que se ha hecho Todo el mundo mirando, increíble Qué guapa Oh, mira la gente, tú, se quedan bobadas Ah, esa es a la que lo lavaba, ¿eh? Oh, por Dios, que lo coja ella Oh, increíble Beautiful A la pati, no lo quiero Qué chulo Joder, cuántos anillos Uy, no, está lloviendo Cuidado, cuidado Que viene otra bayoneta Ay, la chica de la katana Uy, ahí el coche Oh, la katana increíble ¿Y tú dónde sales? Una rockera ¿Era un gatito eso? No sé Si Si le suena su cara Puede ser que se parezca bayoneta Y si sea mi hija Cuidado, eh Cuidado Que Bayonetta tenía una hija ¿Y el padre? ¿Quién será? ¿Enjo? No creo, ¿no? El entorno ya tiene familia Creo Mira que Bayonetta con su vestido ¡Oh, Dios mío! Yo estoy muy triste sin correr Pero bueno Pobre novia tu y el novio Se habían casado Y ahora a morir Dios A esto le da igual, eh Uy, la gente ya puede correr, ¿no? ¿Qué? ¿Esta mujer? ¡Esta mujer se ha caído de arriba! ¡No sé! ¡Esto es lo que más me importa! Se pincha que es por él ¡Esto es lo que más me importa! ¡Esto es lo que más me importa! ¿Esta mujer se ha caído de algo así? ¿De esas mascotas? ¡Oye, un coche! ¡Ay! ¡Qué mala suerte tiene con los coches este! ¡Pero no ha visto el tsunami! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahí me va! ¡Hostia, que faltaban con los pingüinos! ¡Ahora, el coche! ¡Uh! ¡Ole! ¡Ay, pobre, tú! ¡Rudine! ¡Ay, pobre! ¡Aún le tengo dinero increíble! ¡A ver cuándo le paga! ¡Ah, me encanta este con los pingüinos! ¡El mejor de todas! ¿Y por qué no está en su bar este? ¡Oh, hostia! ¡Joder, tú! ¿Este qué es? ¿Un vengador o qué? ¡No, no! ¡Hostia, que hay un bicho en el agua! ¡Hostia, el, el! ¡El Leviathan! ¡Oh, increíble! ¡Dios! ¡Mileche que la ha metido, tú! ¡También! ¡Ah, tira un suelo aquí para atrás! ¡Buah, el rodallín es increíble! ¡Vaya bicharraco, tú! ¿No es cliente habitual? ¿No es un ángel? ¡Oh, tía! ¡Oh, madre mía, tú! ¿Por qué está aquí? ¡Está luquísima la tía! ¡Ah, pues venga! ¡Dame, no sé! ¡Que vendes! ¡Ay, el Empire State! ¡El Empire State! ¡A la mierda! ¡Utia, hola muchachos! ¿Un baile? ¿Qué se ha cargado el Empire State Building? ¡Ay, la madre que lo flajo! ¡Se están cargando Nueva York! ¡Ay, a ver! ¡Módulo humanoide! ¡Genérico o geliquero! ¡Stra... ¡Stra... ¡No sé! ¡Uy! ¿Un baile? ¡Oh! ¡Toma! A ver, ¿quién quiere comer? ¡Yo invito! ¡Oh, vale! ¡What! ¡No está pesado en la comida, eh! ¡Qué arte tiene! ¡Oh, toma una flor! ¡Una flor para otra flor! ¡Oh, los manteles! ¡Ah, no se ha caído nada! ¡Impecable! ¡Ay, por eso no la he estiado! ¡Mátala a este! ¡Toma! ¡A la piscina! ¡No hace calor! ¿Por qué se me rompe el vestido? ¡No entiendo! ¡Uy! ¡Para ti! ¡Buah! ¡Ahí está, chicos! ¿Mantendrá las coletas o se pondrá el pelo largo? ¡Ay, las coletas! ¡Ah, es diferente! ¡Ah, qué guapo! ¡Uy! ¡Ven para acá! ¡Oh! ¡Ah, me da pena lo que le pasa al barco! ¡Son como slimes! ¡Pierre, esa pistola! ¿Dónde lo ha sacado? ¡Olé! ¡Ale encanta! ¡Qué gran baile! ¡El baile padre-hija! ¡Ah, qué bonita! ¡Es lo mejor de las bodas! ¿Están cayendo del de hielo? ¡Uff! ¡Adiós! ¡Hostia! ¡Qué dolor! ¡Pero si en Nueva York! ¡Si no queda nada ya, casi! ¡Está todo inundado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Mumonto, mundo, mundo! ¡A ver, eh! ¡Puñazo! ¡Ay! ¡Toma! ¡Toma! ¡What! ¡Uah! ¿El tiempo de bruja o no? ¡Vamos! ¡A ver! ¡Ah, no, claro! ¡No tengo mis pistolas! ¡Son normales! ¡Los puñeos mágicos! ¡No puedo hacerlos! ¡No puedo! ¡Vale! ¡Esto será para practicar los puñeotajes y el tiempo de bruja! ¡No! ¡Ah, no! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Sí, que hay tiempo de bruja! ¡Los puñeos mágicos no tengo! ¡No, no! ¡No tengo! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Lo siento! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ahí la! ¡Ahí la que salía! ¡Ay, hostia! el sumamio a la porra del barco, ay, no veo, ay, oh, mis invitados, ahí está, no, pero adónde vas, bien, hostia, le chame veo, no se muere, hostia, solo este, no, ay, las pistolas, son muy resistentes estos, eh, pues a lo mejor es que soy tutorial, uy, no, mis pistolas, siempre empiezas con pistolas muy pochas, eh, hostia, el Leviathan está vivo, mira a Nueva York, pobrecito, hola, vale, no son ángeles, eh, son humanoides, eso que raja es, es nueva, uy, la furgoneta, a ver, una pinchada, que hay pobres, que va por el pingüino, un poquito, ¿cuánto he pedido? ay, son moradas, ay, prefiero las rojas, eh, pero no está mal, estas, me gusta el moradito también, ah, son triples, hostia, esto es una joven, ¿o qué? ahora sí, olé, y las otras cajas, ¿qué son? hostia, ¿y tú quién eres? mamá, ¿ves tú? oh, ¿me puedo transformar en demonio? ay, 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 lo siento, lo siento, lo siento, lo otro que es, ambas armas? ay, beautiful, ay, ay, yo sentado otro edificio, no, las pizzas, o las armas, no sé qué es eso, a este, no lo puedo tomar en serio con los pingüinos, ay, no los atropelles, ay, pobres, me van a demandar, uy, una, ay, el sombrero, no, eh, te faltan dos, eh, las otras, ah, ahí está, oh, hola, uy, ay, cabía más, uy, la pizza sí, son como, no sé, slime raro, hostia, un mini jefe, ah, no, oh, sí eh, humanoide, combate pesado, floclus mini jefe, oh, tonto 12, oh, tonto 13, oh, tonto 13, oh, 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 qué guapo, qué guapo, si pones transformar ahora en demonios completo, uy, hola, qué tal, ay, ¿esto qué es? ah, ay, uy, uy, qué guapo, me he convertido en mariposa, vale, a ver, mantener, me voy volando, quita, quita, que voy volando, uy, hijo de tu madre, a ver, pulsa, R, ah no, uepa, que he hecho, no, ostia, le voy a entrar, espera, estoy practicando, a ver, quita, la X, 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 a ver, a ver, a ver, un momentito, un momentito, un momentito, a ver, la X, vale, R, a ver, a ver, un momentito, un momentito, no, le voy a caer, vale, B, de seguido, oh, que guapo, que guapo el muñetazo, vale, a ver, eh, oh, que guapo, que guapo, oh, que guapo este, este es el último, a ver, no, no me ha giro, ay, le veo tan que se ha parado, vale, el de cargar no me sale el segundo, el de la RB más X no me sale, ay, oh, que quiero volver a hacer los combos, quita, por mal, yo he pescado, uy, ¿este era el máximo? me voy a reventar los dedos con este juego, va, a ver, no me extraña que me den tan poco porque estaba practicando, voy a pescadito, uy, había pescaditos, hostia, el leviatán, eh, eh, no sé, ah, un rayito, hostia, un otocho, ¿no? oh, sí, 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 hostia, qué guapo, se están como creando, uy, hola, ¿tú quién eres? eh, este es el del principio del, del vídeo, el que, el que lo echaba contra el dragón, es un, cu, cu, lo, mingos, ojalá, nombres que tienen, bueno, uy, me va a hacer un Kamehameha, el Goku, hostia, toma, doble Kamehameha, ay, no, el pescadito, está matando a sus compañeros, eh, uy, ay, pobre, adiós, pescadito, oh, ha matado a mi pescadito, hola, ¿qué tal? vaya relámpago, ¿no? me están dejando ciego, el coche, ay, a ver, quiero probar, ah, mira, esto, 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 ah, no, no sé si estoy haciendo, vale, 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 estoy practicando bichos, bichos, toma, 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 a ver, a ver, a ver, hå, Tightlemouth me ha metido, hella p зак �cadito, ht деumetro, eh, ay, a ver, estoy probando, ¿Cómo era eso de...? ¡Ah, este, este, este! ¡Ay, la pantera no la tengo! ¡Ah, pero tengo esto! ¡Hostia! ¡Cómo revienta el puñetazo este! ¡Qué guapo, tú estoy volando! Aunque un poco lenta, ¿eh? ¡Vamos! ¡Hala, hala, hala! ¡Postia, le has levantado tú! ¡Ah, increíble tu bayoneta! ¡Oh, el dragoncito! ¡Que viene! ¡Ah, increíble el dragón! ¡Ah, qué guapo! ¡Devorador de ángeles Gomorra! ¡Qué guapo! También identifico a mis diablos O a mis amigos, no sé, lo que sea ¡Qué guapo el dragón! ¡A comer! ¡Eh! ¡Maldita sea! ¡Cómetelo! ¡Ay! ¿Pero cuántos ojos tienes tú? ¡Ay, no te he hambre! ¡Ay, pobre! ¡Uy, algo pasa, eh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Errado! ¡Hijo de tu madre! A ver, ¿qué pasa? Cuéntame ¡El puro que nos falte! ¡Ah, si no es un ángel, no quiere comer! ¡Hostia, madre mía! ¡Qué exquisito! ¡Qué exquisito el dragóncito! ¡Si no es un ángel, no se lo come! ¡Anda, qué desgraciado! ¡Pues si has aliado! ¡Si en Nueva York no queda nadie! ¡Habrá muerto millones de personas aquí! ¡A ver, tú! ¡Dragoncito, a mi caso! ¡Saca el látigo! ¡Saca el látigo! ¡Voy a bailar! ¡Toma! ¡Vale! ¡Toma! ¡Uy! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que se me descontrola el bicho! ¡Ay! ¡Pero está haciendo algo! ¡Ah, lo estoy controlando! ¡Ay! ¡Ay, que me quiere matar! ¡Dragoncito! ¡Oh! ¡Es el demonio esclavo! ¡Ah, pues sí! ¡Mira! ¡Lo estoy controlando! ¡Perfecto! ¡Ya tenemos una! ¡Es tan antiguo que la daba por perdida! ¡O algo así! ¡Uy! ¡Lo siento mucho! ¡Te vas a comer! ¡Uy! ¡Que tiene cuantos brazos ahora! ¡Y se enfadó! ¡Ah, que te caigas, hombre! ¡Lo voy a comer! ¡Ay! ¡Por si está medio perdido el pobre! ¿Qué te han hecho? Mantén a Getaela para invocar y controlar demonios infernales. Suelta para detener la invocación. ¿Vale? La invocación dura mientras tengas poder y mágico. Controla con él en los demonios infernales que invocas. Bayoneta no se podrá mover, así que no pierdas de vista. ¡Vale, vale! Así que mientras invoque demonios, Bayoneta no se moverá y la podrán atacar. ¡Cuidado con esto! Pulsa, vale, para que ataque, las técnicas varían dependiendo del demonio. ¡Uf! Si pulsa herramientas contra un demonio, esclavo lo liberas al instante, salvo en algunos casos excepcionales. Vale. A ver, ¿o? Eh, nunca. Vale, se lo invoco y ya se lo quito. Vale, rápido, ¿vale? Vale, se lo quito, ¿verdad? ¡Soldar y ganar! Vale, vale, vale. ¡Uy! ¡Hostia, que se ha metido! A ver, ¿a ver el fuego? ¡Ay! Pero yo me ha hecho que soltaría una... Uy, 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 que soltaría una bola de fuego. ¡Uy! ¿Dónde está? Vale, pero espera. ¡Cuidado! ¡No, no salta! ¡Ah, sí, está! ¡Uh! ¡Hostia, le he metido! ¡Hala! ¿Ya está? ¡Qué guapo, tú puedes saltar! Y lo que no sé es porque estás medio hundido. ¿Por qué estás medio hundido? Cuéntamelo. ¡Vamos! ¡Hostia, leche que mete todo! Vale, cuidado, cuidado con esto. ¡Uh! ¡Muy lo mal, muy lo mal! Eh, el bicho sigue ahí, ¿eh? Vale, a mí, mira, si la magia se va recuperando. Y si la ataco se recupera antes. ¡Hostia! Me pega una buena leche, ¿eh? ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ah, está! ¡Recuperada! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se ha recuperado, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Vale? ¡Te mataré con el dragón, por supuesto! ¡Vale aquí! ¡Salta! ¡Ah, mira, ya está! ¡Ah, increíble dragón! ¡Pega unas leches increíbles! Aunque Bayonetta tampoco se queda atrás, ¿eh? Si le doy con los puñetazos mágicos y las patadas... ¡Cuidado, eh! ¡Dios! ¡Ala, ala, ala, ala! Vale, supongo que el máximo será 3.000. ¡A comer! ¡Mmm! ¡Delicious! ¡Eh, pues me está gustando mucho el juego, eh! ¡Plat... no! ¡Uy, plata! ¡Qué asco! ¡Orbes! ¡Bonos y jefe! Todo esto supongo que serán puntos para una tienda de Rodine, supongo. O... O... O no sé. O a lo mejor no se le para nada. ¡Ustia! ¡Hola, qué tal! ¡Ustia! ¿Esto qué es? ¡Nos invaden, tú! ¡Nos invaden! ¿Cómo se llaman los enemigos de los Vengadores de la primera película? ¡Es igualito! ¡Tú se animan en Nueva York! ¡Igualito! ¡Ustia! ¡Ah! ¡Que queda gente vivando, me loco! ¡Yo pensaba que estaban todos muertos! ¡Adiós! ¡Uno! ¡Ustia, Nueva York, que está acabado ya, eh! ¡Oh, la, la! ¡Bunu! ¡Adiós! ¡Uno, oló, 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 oló! ¡Adiós a la gente! ¡Eso que se... ¡Ay! ¡Adiós, bayoneta! Bueno, espérate. ¡Uy, está viva! ¡Echaba que se moría la segunda bayoneta! ¡Uy! ¡Toma beso, Pati! ¡Uy, tío! ¡Para mi barco! ¡Ah, mira! ¡Pasa una barrera! ¡A ver, que la gente suba, por favor! A ver, ¿estos están invadiendo la tierra solo por mí? ¿Por bayoneta? No creo, ¿no? ¡Ay, en el edificio! ¡Oh, hombre, Jim! ¡Uy, qué cambiada está, ¿no? ¡Uy, esta gente! Si es que les vuelve locos. Ya me podría haber ayudado antes, Jim. ¡Ay, ay! ¡Hola, compañera! ¡Dame la mano! ¡Dios! ¡El barquito por la mitad! Este juego tiene muchas kinemáticas. ¡Me gusta! ¡Ay, la estorza de la libertad! ¿Pero no estaba rota? ¡Ah, no, claro! ¡Esta es otra! ¡El barquito! ¡Hola, compañera! ¡John! ¡Vaya! ¿Desabrigo de piel? ¿Dónde la ha sacado? ¡Ay, este mecho que es ahora! ¡Ahora! ¿Por qué tienen diamantes los tentáculos? ¡Joder! ¡Cómo le gusta gastar, eh! ¡Uy, qué rara la veo a Jim, eh! ¡Uy! ¡Ey! ¡Ella tiene sus antiguas armas, pero de diferente color! ¡Ay! ¿Qué pasa ahora? ¡Que vete aquí un demonio! ¡Ah, que es un demonio! ¡Ah, pues sí! ¡Está claro que... ¡Ay, no me enteró! ¡Joder, puñatazos! A ver, si estoy peleando, no me enteró. No me enteró, tú, de lo que estás diciendo. Lo siento mucho. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hostia, es que no puedo ir! ¡Hostia, apuntando a hacer que me joder! A ver... ¡Toma, toma! ¡Mira, mira, mira! ¡Hola, hola, hola! ¡Eh! ¡Pero se ha degenerado! Bueno, ¿te mueres o no te mueres? ¡Ay! ¡Ay, qué pasa, qué pasa, qué pasa! ¡Ay! ¡Ustia, está muy bien! ¡Aún no puedo comer de un pantera! ¡Ay, ya está! ¡Vamos, muerto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué pasa! ¡Ay! ¡U, un, un! ¡U, un! ¡Tinta! ¿Pero es un qué? ¿Es un pulpo o qué? ¡No veo, no veo, no veo, no veo! ¡Ah, sí! ¡La cámara la puedo girar! ¡Sí! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Toma! ¿Van a hacer una invocación doble? ¡Oh, qué guapo! ¡Uy! ¡Ah, pues no! ¡Ah! ¿Ya está? ¿Un puño? ¡Ah! ¡Qué soso! Por lo menos hemos salvado medio barco ¡Hostia! Son como manclas ¡Hostia, el barco! ¡Adiós! La pregunta es ¿Enzo dónde estará? ¿Es un coche? ¡Oh! ¡Me ha salvado! ¡No! ¿Por qué siempre me salga? ¡Ya no! ¡Es increíble! ¡Vaya amiga, eh! ¡Hostia, pues sí! ¡Es un pulpo! ¡Hostia! ¡Cracker! ¡Hostia! ¡Está un poco boleado esto! ¡Mil perdones! ¡Es! ¡Pues sí que es un demonio! ¡O sea! ¡Ay, qué asco! ¡Por Dios! ¡Perdón por esto, eh! ¡Uy! ¡Se la ha comido! ¡Su objetivo era llevarse a una bruja! ¡O sea, que ha vuelto! ¡Seguro que ha sido de un cao! ¡Hostia, qué tinta! ¡Ay, qué asco! ¡Por Dios! ¡Vale, vale! ¡Yo te disparo, vale! ¡Ay, ay, ay! ¡Vale! ¡Como la derrota! ¡Pero yo la tinta la puedo tocar! ¡O me muero! ¡Ah, bueno! ¡Sí, sí, sí! ¡Se puede invocar al bicho, tú! ¡De verdad! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Estoy envenenado! ¡Vale, vale! ¡La tinta no puedo tocarla! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡Hostia, le he quitado mucha vida con el demonio! ¡Uy, la tinta! ¡Qué asco! Vale, a la tinta no puedo acercarme. ¡Ay! ¡Hostia! ¡Fancha clave, esquivada! ¡Vale! ¡Pero el demonio se pone delante suyo! ¡Increíble! ¡Hostia! ¡Lo mato, eh! ¡Dipara, fuego! ¡Eh! ¡Venga ya! ¡Pero cuánta vida tiene! ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡Qué guapo este combate! ¡Uy! ¿Dónde vas? ¿Estoy aquí? ¡Vale, vale! ¡Córrela! ¡Uff! ¡Se lo come, eh! ¡No! ¡Eh! ¡Sayonara, baby! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Mira cómo! ¡Hostia! ¡Qué lech que mete, eh! ¡Hostia! ¡Que le he tirado un misil! ¡Que le he tirado un misil! ¡Pobrecito! ¡Y, por cierto! ¿Dónde estoy cayendo yo? ¡Aguanta mucho, por la neta, eh! ¡Vale! ¿Qué tengo que hacer? ¡Esquivar y ya está! Bueno, en verdad, me está dando todo, pero bueno. ¡Ay! ¡Me ha matado! ¡Ah, no! ¡Me va a comer! ¡Buah! Esto es el del quiebre fatal, eh! ¡Ay! ¡Ahí se geraron las aguas! ¡Uy! ¡Un gabicho, eh! ¿Otro bicho? ¡Hostia! ¡Es el demonio! ¡Es bayoneta! ¡Parece a un vampiro! ¡Qué guapo! ¡Madama! ¡Madame Butterfly! ¡No paséis! ¡Hostia! ¡Ven para acá! ¡Buah! ¡Esto ha sido fatal con tanta cosa! ¡Abre la boca! ¡Hostia! ¡Le desencajó la mandíbula! ¡Ay! ¡Llena! ¡Respira! ¡Ah! ¡Y se va el demonio! ¡No hemos averiguado quién ha invocado el demonio! ¡Toma ahora! ¡Todo ahora! ¡Increíble! ¡Perdón que debajo del agua se tendría que ver fatal, eh! ¡Mil disculpas! Bueno, espérate. Pero eso que... ¡Ah! ¡Hostia! ¡Le vi a Damkler! ¡Está muerto! Vale, están invocando a los humanoides y a los... y a los demonios. ¡Hostia! ¿Eso era el Empire State Building? Vale, habrá sido Rodain, supongo. ¡Hostia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ha sido él! ¡Uy! Creo que está enfadado conmigo. Mira, Jen también tiene la joya. ¡Ah, no, no, no! Perdón, la joya la tengo yo. Tiene el espejo ese. ¿Puede dónde? Está todo destruido. Pues vaya primer capítulo, ¿no? Uy, plata me dan. Fue nada mal para ser el primero, eh. Vale, ¿y este dinero? ¿Para qué servirá? ¿Son como... bebés? Ah, no sé qué es eso. La verdad es muy... es muy extraño esa moneda. Dos mil... Veinticinco mil. ¡Ocho minutos! Uy, tampoco. Pensaba que había sido más. Me lo podré gastar en su tienda, ¿no? ¡Oh, qué guapo! Se van añadiendo cosas. Creo que como primer episodio ha estado genial, chicos. Espero que os guste mucho esta nueva serie de Bayonetta y que la disfrutéis a tope tanto como yo jugarlo. Y nos vemos en el siguiente capítulo, chicos. Así que no olvidéis de dar un buen like a este vídeo, suscribiros al canal si no lo estáis, activa la campanita para hacer cuando un vídeo. Y nos vemos. Adiós.